Buenas tardes chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, bueno, esta es una semana especial, un poco compleja Ayer, mucha gente no se enteró de que estábamos en enchufado Me imagino que sería... fue culpa mía, íntegramente No le hice... Toda la promoción, la promoción, todo lo bien que me hubiera gustado Todo lo bien que solemos hacérsela O sea, mucha gente no se enteró de que estábamos en enchufado Pero bueno, independientemente de eso Mañana, mañana es 4 de mayo Joder macho, tengo que hacerlo aquí para la pausa Mañana es 4 de mayo, ok Y mañana es el día mundial de Star Wars Por lo que mañana yo haré un stream especial De... ¡Muchas gracias, Rod! ¡Bienvenido! Mañana haré un stream especial de... Del The Force Unleashed 2 Y sí, ya sabemos que parece que tengo una patata... En la boca ¡Wow! ¡Qué rico, papi! Me estás arruinando la dieta, Rod Me estás arruinando la dieta Muchas gracias, tío Y... bueno El domingo Es que hay varias cosillas, ¿no? Yo lo dejaré en Twitter a ver qué preferís el domingo El domingo se nos da la siguiente... La siguiente situación Eh... Tenemos... Eh... Star Citizen está free Hasta el miércoles que viene ¿Vale? Por lo que muchos de vosotros Se podríais unir a mí Y a mis amigos ¡Wow! Vosotros también estáis entre ellos Entre mis amigos Obviamente si entrais Con... Un link de descarga que yo os daría Aunque lo tengo ya puesto en anteriores vídeos De Star Citizen en mi canal Pero a través de ahí O estaríais a descargaros Y si os... O os registráis en la web A través de ese link Empezaríais con 5.000 créditos más A la hora de... De equiparos En plan armadura Y... Y algún arma Otra cosilla es Que también Podríamos, por ejemplo Darle al Sea of Tips Ya sea hoy o el domingo Porque Eh... Han metido nuevo contenido Y la verdad es que me parece Muy interesante ¡Uf! Esta gente otra vez ¡Pero se ha salido! En el rebote de... Bueno Me pasa siempre que el primer día Tengo que hacerme los controles Que arcaicos son los controles Buenas Frank Bienvenidos Bueno, todo esto se une a lo que he dicho ¿No? No me acuerdo Que nos quedaba por hacer O por ver La... En la mazmorra Nos quedamos con lo de... Los cuadros Con la parte de los cuadros ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Encendimos dos antorchas De... De las cuatro Vamos, no fue... ¿Veis? Aquí está La roja y la azul ¿Por dónde entraba? Pues no me acuerdo Ahora mismo Voy a mirar por aquí Porque tenemos aquí Un par de habitaciones Por revisar Y si las podemos revisar ahora Pues... Bienvenidas sean Estos pasos Estos son muy pesados Es que creo que arriba del todo Lo que había era... Ahora el compañero Tiene que venir Tiene que venir Se lo estuve diciendo Y me dice No, pues ahora... Se lo estuve comentando Pero la verdad es que no tomé nota Y él tiene que venir en breve Porque al final yo digo Me apetece jugar a tal juego Y él me manda por Drive Me da un enlace del ROM Entonces no me caliento la cabeza con eso Y esto era lo que yo quería hacer A ver si tiene que pasar ahora Muchas gracias por el heladito A ver muchachito este Esto conviene mucho rentarlo Porque siempre nos da bastante rupia Y abramos el cofre Ahí está Para la dieta Ya podemos entrar en la sala del boss Por cierto Aquí ya Nos tiramos por aquí No, me he equivocado Me he medio equivocado No ha salido tan mal la cosa No quería tirarle la bomba Pero se lo han comido No, ¿sabes? ¡Ay, macho! Ay, mira ahí Voy a tener que ponerme el gancho Como me dé el sinvergüenza ese Vamos a liarla A mi equipo No, aquí no Objeto ¿Tengo todos esos botes vacíos? Estas son las flechas Y estas son las bombas Por ahora no necesito las bombas Ay, la dieta rica La verdad es que Algunas veces Se hace un poco coñazo ¿No? Tanta vida y tanta historia Estamos aquí Creo que hemos salido por aquí Esta puerta No sé cuál es Creo que esa no es Se me hace un poquito raro Porque me da la sensación De que yo he salido por aquí Me queda Aquí me queda solo esta Aquí me queda esta parte Y el flanco derecho Este vos recuerdo Que tampoco era muy difícil Recuerdo O quiero recordar Pues esas puertas Si he entrado Así que yo creo Que la que me queda Por entrar es esta Creo O esta Puede que sea esta Joder, macho Va a centrar la cámara No es tan difícil Es más ¡Hostia! ¡Hostia! Es más Bueno, como yo decía Es más difícil Centrar a la cámara Que Que derrotar al enemigo En cuestión ¿Qué me va a dar esto? Una llavecita ¿No? Y creo que ya es la que quedaría Ok Pues ahora continuamos Y volveríamos A la misma sala De antes Vale Yo a todo esto Intento ir Recordando Donde estaba Cada cosa Voy a romper Esta tinaja Porque seguramente Me soltarán Algún corazoncillo Obviamente Ahí está Ya estoy otra vez full Y Dándole Aquí Abrimos este acceso Que sería La siguiente escalera Creo recordar Si tienes alguna duda Chulo Toma Entre los ojos Ahí no llegaba Yo con 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 lo que viene siendo El gancho ¿Verdad? Y no hay nada Donde yo me pueda enganchar Entonces El camino Es El camino No es por aquí Esto es una salida Como otra cualquiera Pero el camino No era por aquí Eh Si Juego con Armando Totalmente Totalmente Compatible Vaya Ya va Esto es un juego Más Más comodito Pues creo Que voy a volver A entrar Por aquí Porque Cuando conseguí Las dos antorchas Se me abrió un camino Que no seguí Y que podía haber Seguido perfectamente Hombre Te puedes Coger Un Como se dice Un nanco de esos Que eso es baratito Vale Esto ya está Hecho Hay una Tengo bote Tengo bote vacío Espérate Espérate A ver Vale Guardada Y listo Hasta luego Bote Las hadas Son buenas Porque Gasté una Pues el de 360 Te vale Perfectamente A no ser que se te hayan roto Claro Entonces ya me callo El de 360 Porque Esos eran los que tenía yo Antes de tener De Xbox One Que es el que estoy usando ahora Yo iba con el de 360 Y ya te digo Que eran perfectamente Perfectamente Compatibles Correcto Correcto Ese botón estaba pulsado Pero hay que volver a pulsar Después de guardapartida Y volver Por lo que veo Yo lo que quiero Es ir para allá Estoy pensando Que a lo mejor Desde el flanco Si le engancho al cofre Lo mismo me arrastra Con el gancho Aunque es una idea Un poco loca Si me lleva Pero no me lleva Como yo quiero Vamos a ver Un poquito más Ahí Engancha Engancha Ahí no Ahí No quiere No quiere No quiere Ahora Hecho Bueno Tampoco era tan buen Tesoro Pero vamos Al fin y al cabo Al fin y al cabo Lo que yo quería Era esto Y ya lo tenemos Esto era Para coger un cofre Creo He intentado Coger la escalera ¿No? Porque después de la caída Perdemos otro corazoncillo Y a lo tonto A lo tonto Cuando nos damos cuenta Ya estamos debilitas Ah mira No sepa que lo quiero Pero ahí está Es que el rollo Es que no me acuerdo Del camino Hasta la antorcha De ayer Y estoy otra vez Recorriendo el templo Haciendo memoria Creo que era Por aquí arriba Aquí subías Hasta aquí arriba O no No me acuerdo No no Aquí no era Ahí ¿Dónde estaba? Tío No me acuerdo Ah Arriba del todo Puede ser Puede ser arriba del todo Cogíamos por aquí Aquí estaba Sí, sí Con el ojo torcido El ojo que El que hemos utilizado Para Para enderezar el túnel Con el túnel retorcido Creo que daba otro camino Con una escalerita Que era otra puerta Posiblemente sería La puerta A la que queremos llegar Una posibilidad Como otra cualquiera Última vez que jugo Estuvimos jugando Fue el miércoles Allí estuvimos enchufados Y yo Mi cabeza De un día para otro Pero si le vuelvo a dar Ya no se abre ¿No? Sí, se abre Vale Pues me va a salir Me va a salir el asunto Abre la puerta Loco Claro ¿Por qué tengo que gastar Recursos con esos dos Si van a estar Icados por tres? Pon Pon Y esta era la puerta Que yo estaba aumentando Y aquí están Las escaleras De los bichitos esos Bueno Ya dado con esto Pasamos a otro pasillo Aquí dábamos con el otro Que también lo hicimos Y nos quedamos Ante esta Porque no teníamos La llave de plata Que tenemos ahora O la llave pequeña Tengo que hacerlo con fuego Es fácil Es cuando Haga esto Uy Creo que incluso Mirando aquí Apuntando arriba Me hace girarme Me hace girarme siempre No Tengo que quedar siempre En la posición Ahí está Aparcado Guau Frank Pues bienvenido A la familia De enchufado Espero que te guste Mucho El contenido Todo en general El programa Por si tienes curiosidad Por si no has visto Alguno Por si quieres ver Dallez Por si te lo perdiste Están resubidos A la plataforma Que más te apetezca Ya sea Youtube O iVox Ya Cada uno Lo consuma Como prefiera Vale Pero es que Voy a coger esto Pero Esto es una Pérdida de tiempo Vale Esto es la vuelta Atrás O hay que tirarse Por el agujero Tablero de ajedrez Arañas en el techo Kelvin Cuidado El techo Se derrumba Venga Venga rápido Date la vuelta Hija Que gusto Que gusto Si bueno Voy a volver atrás Porque quiero ver Que es lo que hay aquí Básicamente Madre mía Frank Que eficiente Muchas gracias Que me da igual Para que esté la araña Y yo la araña Esa Ya voy directamente A la puerta Si mira la espada Hijo Mira la espada Que Ay que chulo este Este era muy chulo Porque lo que hay que hacer En un minuto Montar la imagen De este señor De este señor Y hay una Que es esa llama azul Que está hecha Para confundir Obviamente Obviamente Si mira la imagen Ese cubo No cuadra En ninguna parte Y ahora viene La pelea No me baitee Sinvergüenza Vaya Vaya Este bicho No es difícil Lo único que pasa Es que si estás muy lejos Cuando se hace visible No te deja Pegarle Ve Estaba muy lejos Joder Joder Macho Tengo que andar detrás Y hay veces Que se da la vuelta invisible Y te vuelve a endiñar Como es Bien Uno menos Queda uno ¿Cuál es el bot de este mapa? ¿La bruja? ¿Puede que sea la bruja? No me acuerdo De cómo se combatían A la bruja Me acordaré Conforme vayamos avanzando Pero no me acuerdo De las mecánicas De la bruja Creo que no La bruja Lo mismo no son Las brujas Las brujas son Las del desierto 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 Le he dado la buena Otra Si, le he dado rápido Vamos aquí A ver si podemos recoger Algunas de las flechas Que se han quedado por aquí Si no, basta un poquillo peor Pues ahí te he dado en el pecho Eh, compa ¿Puedes decir la fran de donde descargas los Los rom de ese? Que me lo ha preguntado El colegui Y le dije que la verdad Yo no lo descargaba Que tú me lo has mandado por el drive O sea, este curro es tuyo Bueno, ya vamos camino del boss Así que Aquí estamos Esto había que moverlo, ¿no? Hemos dejado abierto esto Hay una araña por ahí Escondido Hay que estar atento Hay que estar atento Ahí, otra escultura Y ya en el último Que creo que es este Vamos a ir al boss Nos han dado flechas Buenas, Tidus Vaya Y esta porque sigue cerrada Vale Porque me queda esta Este botón por pulsar, ¿no? Listo Ya, ya vamos al boss No me acuerdo de este boss, ¿eh? No No sabría deciros Las mecánicas Y Aquí están los cuadros Mira Ah Este es el fantasma de Ganon Creo Que iba de cuadro a cuadro ¿Y cómo se mataba este tío? No me acuerdo Me acabo de acordar cuando he visto los... Sí, sí Es el fantasma de Ganon Pero no me acuerdo cómo se mataba Ahora A ver A ver Pero no me acuerdo de las mecánicas Que te he dicho Ahora se iba Ahí viene por eso Uh Me va a reventar Me va a reventar Como no lo haga bien No me acuerdo de las mecánicas Vamos a ver Ah, fallé Nada, no pasa nada Tengo hada No me acordaba, no me acordaba Y con el rollo de Lo difícil que centra Esta cámara Esto más que difícil es pesado Vale Vale Pesado, es un pesado Como se ponga tonto en aquí por foguetín Eso se lo come Ah, ya me acuerdo, vale Venga No, no, ya me acuerdo Ya he dado, no me acordaba He visto que le devolvía la Uh, eso es chungo Cuando empezó a jugar tenigones No, no, ya me acuerdo Uh, me la comí, me cago Me voy a tener Super Smash Bros. en todas partes Cuando el tenis, el Mario tenis Ah, eso son las cosas de Nintendo Nada, no era difícil Simplemente no me acordaba de nada Lo que había que hacer con él Y bueno, como acostumbro a llevar abas Además, quiero recordar que el Ganon auténtico Tenía una mecánica parecida a esta O sea Bueno, pues uno menos Nos vamos a la montaña Oye, no he cogido cuarto de corazón Espero que me lo dejen ahora Si no, tío, tío Cuarto de corazón no Un corazón entero Aunque podría volver a por ahí, ¿no? ¡Ay! 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 ¿Qué os pasa en el chao? Os noto para ello, eh A todos, eh Gracias, gracias a ti He podido despertar como sabía Soy Saria La sabía del templo del bosque Como Saria, no Como Saria Siempre supe que vendrías Te conozco No No necesitas explicarme nada Estamos destinados a no poder vivir En el mismo mundo Me quedaré aquí Puesto que soy la sabía del bosque Y te ayudaré Por favor, acepta este medallón Sí, bueno Más o menos Está en mi hora de stream Normalmente O sea, que no No necesariamente es eso Pasa que ya se acercan Ya se acercan las calores Ya se acercan las ganitas De irse a la playa Siempre seré tu amiga Es viernes Mucha gente está preparándose Para la fiesta esta noche Esa cosilla Un pequeño Deku Buenas, Serguéi Welcome Te imagino que te preguntas ¿Por qué solo tú has crecido? No eres un kokiri Eres un iliano Qué sorpresa Hace mucho tiempo Antes de que el rey de Hyrule Unificara a este país Se desató una cruel guerra Un día una mujer iliana Y su bebé Entraron en este bosque prohibido Huyendo de los horrores De la guerra La madre estaba gravemente herida No tuvo más opción que encomendar El cuidado de su hijo Al árbol Deku El espíritu guardián del bosque El árbol Deku adivinó El destino que aguardaba el niño Cuyas hazañas afectarían a todo el mundo Y se lo llevó consigo al bosque Tras el fallecimiento de su madre El bebé se crió como un kokiri más Y ahora ha llegado el día De encontrarse con su destino Magnificencia Eres iliano Y tu destino siempre ha sido Abandonar este bosque Tardo o temprano Ya conoces tu verdadera identidad Y también sabes Lo que tienes que hacer Correcto Debes hablar a Hyrule Adelante Kelvin Rompe las maldiciones De los templos Y devuelve la paz a Hyrule Qué sorpresa Saber que Saria Es uno de los sabios ¿No crees Kelvin? Es extraño Que Shaky ya lo supiera En fin Vamos al templo del tiempo ¿Para qué vamos al templo del tiempo?